¡Hola a todos! En este vídeo os presento el juego Super Fantasy Brawl. Y para empezar, vamos a descubrir juntos las arenas de Fabulosa. Objetivo El primer jugador que obtenga 5 puntos de victoria gana la partida. Elementos del juego El tablero de la arena está compuesto de varias zonas. Las puertas de la arena. Cuando un campeón se encuentra aquí, su controlador deberá, para que vuelva a la arena, gastar una acción de movimiento. No se pueden usar cartas para esta acción. Área de despliegue. Se colocarán aquí los campeones de cada jugador al principio de la partida. Área de trampas. Aquí se colocarán las fichas de trampas. Área de manipulación. Es el área azul. En su pilar se colocará al principio de la partida la estatua de Esmael. Área de destrucción. Es el área roja. En su pilar se colocará al principio de la partida la estatua de Garnet. Área de creación. Es el área amarilla. En su pilar se colocará al principio de la partida la estatua Ragril. Y pista de desafío. Es desde aquí, desde donde se mueven los desafíos. Fichas de trampas. Siempre habrá que tener cuatro trampas activas en el tablero. Al principio de la partida, cada jugador colocará dos trampas del lado trampa sobre las áreas correspondientes. Se activan una vez que un campeón pasa por esta casilla. El jugador que controla al campeón de la vuelta a la trampa activa su efecto y coloca sobre una casilla disponible una nueva trampa. Una vez hecho esto, podrá seguir su movimiento, a menos que se lo prohíba la trampa. Los efectos de trampa son. El campeón recibe daños equivalentes al valor indicado. Recordad que en este caso se ignora la defensa del campeón. El campeón no podrá moverse más durante este turno. Y el controlador del campeón deberá descartar una carta del campeón o, en caso de no tener carta de este, revelar su mano. Fichas de daños. Corresponden a los daños infligidos a un campeón. Se colocan sobre su carta. Cuando un campeón recibe una cantidad de daños igual o superior a sus puntos de vida, se teleporta a la zona de las puertas de la arena de su controlador. Si fue debido a un ataque, el jugador atacante ganará un punto de victoria y su campeón ganará un nivel. Fichas de victoria. Son los puntos. Ficha de primer jugador. Al principio de la partida, se determina al azar quién será el primer jugador. La ficha se colocará al lado de las puertas de la arena de dicho jugador. Fichas de magia. Se coloca una de cada tipo de magia sobre el tablero de cada jugador. Sirven para activar cartas o acciones estándar. Campeones. Los elementos de cada campeón son. Su miniatura, que se coloca en el área de despliegue sobre el tablero de la arena. Sus cartas de acción. Una vez elegidos sus campeones, se barajan todas sus cartas de acción en un mismo mazo y se roban 5 cartas. Se puede descartar tantas cartas como queráis y robar esta cantidad para tener 5 cartas en mano. Nos dan datos sobre el icono del campeón, el tipo de acción, ataque, habilidad o reacción, el nombre de la carta, el tipo de magia que gastar, si nos permiten mover y cuánto, si nos permiten una acción a distancia y a qué distancia, mínima o máxima, la fuerza del ataque, el efecto de la acción y si modifica la defensa del campeón y de cuánto. Carta de personaje, que se coloca en uno de los tres espacios del tablero de jugador. La carta tiene dos lados, el nivel 0 y el nivel 1. Cuando un campeón gana un nivel, conserva los daños infringidos. Nos dan datos sobre su defensa, reduce la fuerza del ataque cuando ha sido atacado, su total de puntos de vida, su icono, su nombre y descripción y su habilidad de nivel 1. Tablero de jugador. Aquí se colocarán las fichas de magia y las cartas de personaje de los campeones elegidos. También podéis ver un recordatorio de las acciones estándar. Cartas de desafío. Al principio de la partida se baraja el mazo y se roban dos cartas. La primera se coloca arriba del primer símbolo de copa y la segunda se coloca arriba de la zona sin copa. El resto del mazo se colocará arriba del símbolo del desafío. Cuando se cumple un desafío, otorga el número de fichas de victoria situado debajo de dicho desafío. Anillos de color. Sirven para identificar al controlador de la miniatura sobre el tablero de la arena. Elegir a los campeones. Para conseguir a los campeones hay tres maneras de proceder. 1. Cada jugador selecciona sus campeones favoritos. 2. El draft casual. Se organiza de esta manera. A. Formar un mazo con campeones únicos con un mínimo de 6. B. El segundo jugador elige un campeón. C. El primer jugador elige un campeón. D. El segundo jugador elige otro campeón. E. El primer jugador elige otro campeón. F. El segundo jugador elige su último campeón. Y G. El primer jugador elige su último campeón. 3. El draft competitivo. Se organiza de esta manera. A. Cada jugador escoge 5 campeones distintos. B. El primer jugador elige un campeón de los de su adversario que no se jugará en esta partida. C. El segundo jugador elige un campeón de los de su adversario que no se jugará en esta partida. D. Empezando por el primer jugador, cada jugador alternando su turno escoge uno de sus campeones hasta tener un equipo de 3 campeones. Y E. Cada jugador tendrá un equipo de 3 campeones escogidos y 2 campeones que no serán usados durante esta partida. Reglas importantes. 1. En caso de que el texto de una carta entre en conflicto con las reglas básicas, el texto de la carta tiene razón. 2. Enemigos y aliados. Los campeones controlados por el adversario son los enemigos y vuestros campeones son llamados aliados. 3. Adelante y atrás. A. Cuando un efecto pide a un campeón moverse hacia un elemento del juego, al final de su movimiento el campeón tiene que tener menos casillas entre él y el elemento que antes de moverse. Si no se puede, el campeón no se moverá. B. Cuando un efecto pide a un campeón moverse hacia atrás de un elemento del juego, el campeón tiene que tener al final del movimiento más casillas entre él y el elemento que antes de moverse. Si no se puede, el campeón tampoco se moverá. 4. Fuerza y daños. La fuerza siempre está reducida por la defensa del campeón atacado. Los daños son aplicados directamente ignorando la defensa. 5. Resolver una carta. Se resuelven todos los efectos de una carta a menos que no se pueda hacer algo. En este caso, se olvida lo que no se puede hacer. 6. Apuntar. A menos que una carta diga lo contrario, los campeones solo pueden apuntar a los campeones enemigos. Las áreas de efectos que contengan un campeón enemigo son legales incluso si hay un campeón aliado dentro. 7. Información pública y confidencial. A. La mano de un jugador es una información confidencial y nunca deberá ser compartida con otro jugador, a menos que un efecto del juego diga lo contrario. Cuando un efecto pida a un jugador revelar su mano, esta será revelada a todos los jugadores. B. La pila de descarte de un jugador es información pública. Los jugadores podrán mirarla cuando quieran. C. Los dos lados de los campeones también son información pública. Y D. Cuando un efecto solicite a un jugador mirar información confidencial, solo él podrá verla. C. Ganar un nivel. C. Cuando un campeón enemigo está fuera de combate, el campeón que lo atacó ganará un nivel después de resolver la acción por completo. C. Se dará la vuelta a su carta y se colocarán de este lado todas las fichas de daños que tenía. C. El campeón usará sus nuevas estadísticas y su efecto. C. Los efectos del nivel 1 siempre estarán activos. C. Rondas Cada ronda se desarrolla de la manera siguiente. 1. Turno del primer jugador 2. Turno del segundo jugador 3. Mover los desafíos Turnos Se componen de tres fases. 1. Fase de desafíos El jugador activo verifica si tiene las condiciones de un desafío activo. Si es el caso, el jugador gana los puntos de victoria correspondientes y descarta el desafío. 2. Fase de activación Los jugadores usan sus fichas de magia para usar cartas de acción o usar acciones estándar. Los jugadores pueden usar tantas cartas como quieran y activar tantos campeones como quieran siempre que tengan disponible la ficha de magia necesaria para hacerlo. Una carta de acción deberá ser resuelta por completo antes de poder jugar otra. A. Mover Los campeones pueden moverse hasta el número de casillas indicadas en el valor de la carta de acción. B. Atacar Para resolver un ataque se siguen estas etapas. Primero, usar tantos movimientos como queráis sin sobrepasar el límite indicado en la carta. Segundo, resolver cada habilidad de preataque. Tercero, elegir si queréis usar el ataque. En caso de que decidáis que no, la activación terminará de inmediato. Si no, seguiréis las etapas. Cuarto, declarar los campeones objetivos. Quinto, el adversario decide si quiere usar una carta de reacción. Sexto, a la defensa del campeón objetivo se le resta la fuerza del ataque. Séptimo, resolver los daños del ataque. Octavo, resolver las habilidades post-ataque de la reacción. Y noveno, resolver las habilidades post-ataque de la carta de ataque. Hay cuatro tipos distintos de ataque. Ataque cuerpo a cuerpo. El campeón enemigo tiene que estar adyacente. Tiro indirecto. Os indica la distancia mínima y máxima del ataque. Los tiros indirectos pueden apuntar a un campeón detrás de una estatua o a cualquier otro. Tiro directo. Os indica la distancia mínima y máxima del ataque. Se tira en línea recta y no se puede apuntar a un campeón escondido detrás de una estatua o a cualquier otro. Área de efecto. Afecta a todos los campeones que están en el área indicada en amarillo sobre la carta. El jugador que juega la acción elige la orientación de esta carta. C. Habilidades. Para resolver una habilidad seguiremos estas pautas. Primero, usar tantos movimientos como queráis sin sobrepasar el límite indicado en la carta. Segundo, elegir si queréis usar la habilidad. Si decidís que no, la activación termina de inmediato. Tercero, declarar a los campeones objetivos. Y cuarto, resolver los efectos de la carta de habilidad. D. Acciones estándar. Además de usar las cartas para activar campeones, el jugador activo puede también activarlos gracias a las acciones estándar. Cada una de ellas puede ser usada solo una vez por turno. Primero, gastar la ficha de magia azul para mover de una casilla al campeón aliado y colocar una carta de su mano encima de su mazo de acción. Segundo, gastar la ficha de magia amarilla para mover de una casilla al campeón aliado y quitar un daño a un campeón aliado. Tercero, gastar la ficha de magia roja para mover de una casilla al campeón aliado y hacer un daño a un campeón enemigo adyacente. Y cuarto, gastar una ficha azul o amarilla o roja para mover de dos casillas al campeón aliado objetivo. E. Reacciones. Solo pueden ser usadas en el turno de un adversario y solo para defender a uno de sus campeones. Las cartas de reacciones pueden ser usadas sobre cualquiera de sus campeones y no solo al representado en la carta. No se puede jugar más de una carta de reacción por ataque. Tres, fase de mantenimiento. Se reactivan las fichas de magia, se descartan las cartas en mano del jugador activo y se roban 5 nuevas cartas. O ver los desafíos. Al final de cada ronda, cada carta de desafío se mueve de un espacio hacia la derecha en la pista y se roba un nuevo desafío que se colocará en el primer espacio. El desafío que salga de los espacios de la pista será descartado. En caso de que el mazo de desafío estuviese vacío, se barajan los desafíos descartados para tener un nuevo mazo. Espero que Super Fantasy Brawl os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.